Porque obviamente si el escritillo se hubiera tomado donde nos estamos riendo, a nadie le importa. Hola, hola, bienvenidos a Famous Clues Up. Les cuento que luego de que se filtraran algunas imágenes de Ángela Aguilar con su nuevo novio Bucilau, este joven compositor, pues que en su momento estuvo asegurando que nunca se atrevería a tener algún tipo de relación, ni siquiera a salir con las hijas de Pepe Aguilar, porque justamente le tenía mucho respeto a su patrón, pues decidió romper el silencio. Andamos juntos, ok, para no hacerte el cuento muy largo. El reconocido compositor entonces realizó un live donde estuvo aclarando ciertas situaciones y pues estuvo mencionando en particular que Pepe Aguilar estaba enterado de esta relación que él mantiene con su hija y que incluso la cantante también conoce a su familia y reconoció entonces que sí se encuentran saliendo. Te digo, empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, este Annelis también lo sabe. Entonces pues ya el rumor ha sido aclarado, es una realidad, pero asimismo él estuvo mencionando cómo fue que se filtraron estas imágenes que han causado tanta polémica en las últimas horas y días a través de las redes sociales, donde pues ellos aparecen juntos aparentemente besándose y pues justamente él mencionaba que hubo una persona que se aprovechó de la situación y entonces decidió tomar un video que él había compartido con su gente cercana para pues tomar un screenshot y aprovecharse de sacar de contexto todo. Por error, un close friend de los que tenía yo le tomó un screenshot. Hace poco tiempo entonces este reconocido compositor se incorporó al equipo de trabajo de Pepe Aguilar, él pertenece pues a Quinocio Records y ahora entonces ante toda esta serie de filtraciones de estas imágenes que de alguna forma generaron tanta polémica y ruido en el mundo del entretenimiento, muchos se encargaron de recordar entonces aquel momento cuando este compositor mencionaba y destacaba entonces una de las hijas de Pepe Aguilar, empezaron a salir muchas cosas honestamente, de mismo modo entonces Gusilao estuvo asegurando que a él no le importa lo que digan sobre él, que de él la gente puede hablar lo que quiera, sin embargo él decidió entonces dar la cara y hablar de esta situación luego de todos los señalamientos y las críticas que le han hecho a Ángela Aguilar por mantener una relación con él. Yo más que nada quería aclarar eso, porque vieras que feo es el machismo que se esté manejando. Y digo relación entre comillas porque justamente él estuvo destacando en este live que él y Ángela todavía no son novios, simplemente están saliendo para conocerse, para ver si las cosas fluyen y pueden de alguna forma conformar una relación. Pero no negó en ningún momento tener muchísimo interés entonces en la cantante. Recuerden entonces que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y siempre pues también compartir estos videos para que más personas se sumen a nuestra comunidad de Famous Close Up.